De los creadores de Buscando a Nemo, Wall-E, App y Toy Story 3, nos llega una nueva aventura. Más internacional que nunca. No solo viajan por todo el mundo, compiten para salvar el mundo. Finn McMissile, inteligencia británica. Tom Mate, inteligencia del montón. Escucha, esto no es Radiador Springs. Los americanos son maestros del espionaje. Es increíble. ¡Vamos, McQueen! A la orden, Mate. Aproximándonos. Recibido. Ahí está. ¡Se escapa! ¡Agámate! Cars 2 ¿Mate? Creo que esto nos viene un pelín grande. ¡Para pr 사 us! ¡Para prisa! ¡Gracias! ¡Para prisa! No.